Por cierto que hoy se están cumpliendo un aniversario más. Este es uno de los crímenes que más me ha impactado a mí. El asesinato de la familia de los Lebaron. Todavía no puedo entender cómo sujetos armados acribillan a niños. Y a mujeres indefensas. Es decir, hemos visto actos de crueldad, infames. Pero ver las condiciones en las que quedó la camioneta. El relato de los dos niños que se escondieron detrás de unas plantas de un montecito. Y que tuvieron que caminar kilómetros para buscar ayuda. Dos años de la masacre de Bavispe en Sonora. Nueve integrantes de la familia Lebaron. Se está cumpliendo dos años. Hasta ahora hay veinticinco detenidos. Otra vez. Lo que decíamos. Están detenidos. Pero no son culpables. Son presuntos culpables. Y además de esos detenidos. Está por ejemplo. Entre ellos. Uno que es. Que era. Jefe de la policía. Pero como dicen los Lebaron. Están los sicarios. Los. Razos. Los soldados razos. Pero no hay ningún general. Todavía no entendemos. Quién. Fue la persona. Que los manejaba. Que estaba de acuerdo con estos grupos para que funcionaran. Veinticinco. Detenidos. Los Lebaron. Van a encabezar este jueves una velada de duelo nacional. Hacia el monumento a la revolución. Por las víctimas de la violencia en el país. No sé si algún día. Va a llegar esto a sentencia. Es lo que a mí me preocupa mucho. Porque ya están hablando. Le llaman procedimientos abreviados. Adrián Lebaron considera que la Fiscalía General de la República. Ha hecho su parte hasta cierto punto. Con las órdenes de aprehensión obtenidas. Y cumplimentadas contra los presuntos culpables de la masacre. Pero reitera que sólo están acusados del delito de delincuencia organizada. Y no del asesinato de los nueve miembros de su familia. Lo que más lo tienen conforme. Es que no lo dejan coadyugar en las investigaciones. Es del Ministerio Público Federal. Lo que según él. Le ha impedido tener acceso a las carpetas de investigación. Como no están acusados contra el asesinato de su familia. Si no están acusados de delincuencia organizada. Le dicen. Usted no se meta. Ese es un asunto con el Estado. Y los criminales. Su asunto va por otro camino. Pero también parece que están implicados en eso. Pero espérese tantito. Vamos a seguir investigando. Y no han encontrado justicia a estos hombres. Y no los han recibido. Ni los han tratado. Como al actor este. Que luego, luego les respondió el presidente. Y dijo. Sí. Ahí va todo el apoyo. Recibanlo. No sé si me da gusto o indignación. Que el presidente diga. Reciban a este hombre. Y atiendan su caso. Seguramente es indignación. Porque desde luego que merece justicia este muchacho. Desde luego que sí. Pero hay otros tres mil o cuatro mil. Que también la merecen. Y que no se ha molestado él. En decir. Que se investigue. Por eso me da gusto que se haga justicia. Que se aclare. Y me da indignación. Eso. Eso. Que no voltee a ver otros casos. Bueno. Y en este caso Manelic. ¿Qué pasó con la intervención del FBI? No dijeron nada. Ellos investigaron. Y se llevaron sus investigaciones a su país. No revelaron nada. Como siempre. Ellos no rajan. Otra palabra que a lo mejor ustedes no conocen. Pero es. Ellos no dan su bracito a torcer. Ellos no platican lo que encuentran. Porque lo utilizan para su beneficio. Para controlar de su frontera hacia adentro. Es que fue un crimen espantoso. Mujeres, niños. Como. Son personas. Son personas sin corazón. Sin alma. Sin mamá. Sin mamá. Sobre todo sin mamá. Sí. Dora. Fue un espantoso. Una masacre. Y como el mismo señor LeBarón lo declaró. ¿Dónde están mis otros dos nietos? Porque la cuenta no les sale. No sé si ya aparecieron o no. La convocatoria es para el día de hoy. Recordando hace dos años. Y lo que el FBI no ha dado a conocer. Es porque ellos no comparten información. Y al no compartir información. Al ser ciudadanos norteamericanos. Ellos pueden seguir con la investigación. ¿Qué intereses hay de por medio? ¿Quién sabe? Si se metieron en territorio prohibido. Si los tenían ya señalados a los LeBarón. Por rencillas con la comunidad. O con algunos grupos de la comunidad. Si se trataba de una venganza contra esta familia. O este grupo. Pues no se sabe todavía. Pero fue un atentado cobarde. Fue un atentado planeado. Porque además tú no vas a pensar. Que tres camionetas. En donde se ven claramente a los niños. Es un grupo de delincuentes. De los que te vienen a confrontar. O a pelear una plaza. O te los están matando como sicarios. Se veían claramente a los chiquitos. Tres mujeres indefensas totalmente. Y todos menores de edad. Bebés. El salvajismo y la falta de autoridad en esta entidad. Bueno. En muchos lugares de la república. Pues ahí está de manifiesto. De nada sirven gobernadores. No importa de qué partido. No importa qué presupuesto. No sirve de nada. Nada ha cambiado. Al contrario. Cada vez vienen con mayor fuerza. Y con mayor capacidad de armas. Y de todo. Pareciera ser que el cambio de gobierno no beneficia. Y estas acatecas también. Cambio de administración. ¿Y de qué ha servido? Bueno. ¡Auxilio! ¡Socorro! Mario. Pero con el caso de los de Barón. Se ve claro. Que en todo este tiempo. No ha habido la decisión. Esa decisión oficial. Tan importante. Que hace que cuando el presidente dice que se resuelva. Se resuelve. No lo ha habido. No ha habido el golpe en la mesa. Que diga. Se tiene que resolver. O corro a todo el mundo. No lo ha habido. No ha habido voluntad de quienes han estado en la presidencia. Desde entonces. De resolver el problema. De resolver el caso. Tan sencillo como eso. Ahora. Alguien dijo. En un trascendido. Que hay litio en los terrenos de los LeBarón. Y que por ahí podría venir el interés de los grupos organizados. ¿Quién sabe? Ni se sabía que era el litio. Pero entonces. Como quiera. Todo lo se resume. Como dices Mario. Todo se resume en que no han querido. Parece que no han querido. En todo caso. Sería el gobierno más interesado. Y es lo que hablábamos ayer. Al final. Cosas que. Si hubiera voluntad política. Junto con la aplicación. Expedita de la ley y la justicia. Se resolvería rápido. Como lo del chavo. El actor este. Que falleció el fin de semana. Como Ayotzinapa. Como 17 casos. Que empiezan a quedarse. Acuérdense. En el 16. Discutíamos del asesinato de este fotoperiodista. Ahí en la Narvarte. Y a la fecha. No sabemos las razones. Por las cuales. Lo mataron a él. A dos o tres amigas de él. O alguna cosa así. ¿Por qué? Porque nunca hubo voluntad. No es porque no hubo voluntad. Entonces. Ponte a temblar. Porque quiere decir que. Somos. Nuestras autoridades son tan incapaces. De resolver. Estos casos. Que estamos. En la absoluta indefensión. A ver. Pero a ti. ¿Qué te produce la frase. Del presidente. Ya le di instrucciones. Al secretario de gobernación. Para que se comunique. Con la familia. Y revise todo el caso. No lo quiso recibir. Alevaro no lo quiso recibir. Pero que. En el caso de Ocaña. En el caso de Ocaña. Que el presidente. De la orden. De que lo reciban. Y de que el secretario de gobernación. Se reúna con ellos. Mira. Aquí hay dos cosas. Que me parecen muy relevantes. La primera. Es. Y eso es exactamente. Cuando tratas al pueblo. Como pueblo bueno. ¿No? Que el presidente. Tenga que resolver. O la gente crea. Que el presidente. Tenga que intervenir en todo. Para que se resuelva. Entonces. Eso es lo primero. Que me llama la atención. Porque es algo. Que venimos arrastrando. Desde hace años. El presidencialismo paternalista. Exactamente. Señor presidente. Yo me inco ante usted. Y le pido. Resuélvanos. El presidente. No está para eso. Para eso. Tiene un gobierno. Para eso. Tiene un gabinete. Para eso. Hay poderes. Etcétera. Bueno. Pero eso dejemos de lado. Lo segundo es. Si el presidente le dice. Vamos a ver. Para que revisen el caso. De ahí no va a pasar. Si no hay voluntad política. De las autoridades. Del Estado de México. Para resolverlo. Me enteré. Que el papá. Dice el presidente. En el caso de Octavio Ocaña. Me enteré. Que el papá pidió. Que interviniéramos. Lo vamos. A hacer. No te tendrían. Que pedir nada. La autoridad. Su deber. Es. Resolver ese caso. Y si. La regó. Mi policía. Pues se destituye. Se les procesa. Lo que haya que ser. Si fue imprudencial. Porque dispararon. Al aire. Para detenerlo. No importa. Pero eso. No lo está haciendo la autoridad. Él debía de pedir. Que la autoridad actúe. Y que lo esclarezca. No meter su cuchara. En otros asuntos. Ni darle preferencias. A unos. Sobre otros.